¡Mira quién tenemos! ¡Achí lo tenemos! Medallita de oro para España, papá. ¡Vamos a tenerlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Paris 2024! Ya tenemos medalla de oro para España y estamos seguros de que la delegación de España la va a darlo todo para atraer muchas más. Ambos ahora mismo somos campeones olímpicos y simplemente queríamos daros las gracias por vivir con nosotros, por apoyarnos Será un día que la verdad que lo soñaremos todos, lo recordaremos. Y bueno, pues estoy muy contento con esta medalla de oro para España y seguir sumando, vamos, medallas a medalleros y ser parte de la historia del deporte español. No me creo que haya pasado ya que seamos campeones olímpicas, pues la verdad no me lo creo. Necesito asimilar todo. No siempre son todo color de oro, color amarillo, así que bueno, estamos contentos y yo creo que a nivel general la marcha se merecía ya después de Tokio lo que pasó, pues se merecía una alegría. Ha costado muchísimo, así que espero que estén súper orgullosas de nosotras, porque nosotras lo estamos, y bueno, ahora a disfrutarlo. ¡Vamoooos! Ha estado muy, muy bien y a la altura de todo el mundo y hemos demostrado que el bolsillo español está arriba, arriba, arriba y arriba. Bueno, pues aquí tenemos la primera medalla para la delegación española, esperemos que haya muchas más. Bueno, aquí lo tenemos. ¡Aquí está tíos! ¡Gracias a todos por venir! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Me quiero hacer una cinta! ¡Somos gotitas! Hemos sido capaces de conseguir esta medalla, que tanto nos ha costado, que tantos años de trabajo ha habido detrás. Esto hace tres meses no lo creía nadie, pero aquí está. Mucho sufrimiento, pero es nuestra. ¡Por vosotros, afición! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Hostia, pulso! y es increíble y eso sí que es de oro todo el ánimo que el apoyo a las felicitaciones Gracias por ver el video